Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video que va a tener menos vistas que el promedio porque no es de Boku no Hero Academia pero no importa, soy feliz porque ya este sábado, el mismo día que My Hero Academia, curiosamente, empezarán a emitirse los episodios de la primera temporada de Eden Zero, un manga de aventuras que me gusta porque es simple y alegre y divertido con personajes muy carismáticos. El chiste es que hubo un evento especial donde transmitieron los primeros episodios en Japón y con eso ya tenemos el opening y el ending y hoy te voy a hablar de ellos para introducirte al universo de esta serie si es que te animas a seguirla. Primero, una disculpa por la calidad de las capturas pero es que como digo, el episodio oficialmente no se ha estrenado así que están en mala calidad. Iniciamos viendo consecutivamente cuatro de estos patrones de luz, tres son brazos y uno es una pierna y son la representación física que se presenta al usar el Ether Gear, una habilidad especial que no todas las personas tienen, de hecho son pocas las que lo pueden usar. El Ether Gear funciona básicamente cambiando el funcionamiento humano, reestructurándolo como una máquina. Ojo, no es que se hagan robots, no tienen realmente este cambio, simplemente es el funcionamiento el que se transforma y da distintas habilidades. Algunos sirven para pelear, otros pues no de forma directa como por ejemplo el amarillo que sale es de Waze, mi personaje favorito de aquí, sirve para reestructurar aparatos electrónicos o mecánicos, así puede hacerse un rifle de un tostador para pelear, pero no puede pelear con su poder directamente. Hay muchas formas de pelear en esta serie, con Ether, con armaduras o armas, naves y demás, tecnología muy avanzada porque recordemos es una serie futurista. Bueno, luego hay una toma donde la cámara viaja hasta un planeta que se llama Granville, aquí no nos lo dicen pero yo te lo cuento, y nos presentan al logotipo de la serie con otros elementos, el prota Shiki pero de versión bebé, a la derecha su abuelo Shiki, no es su abuelo de sangre pero así lo llama él, que es un personaje importante a pasado y a futuro pero no tanto en esta temporada, y a la izquierda Michael, otro robot que es amigo de Shiki, al menos durante su infancia, en el cielo vemos un cometa pero no es de verdad un cometa, es otra cosa que vamos a ver más adelante. Luego vemos a Shiki ya actual, Shiki puberto y empieza a flotar, si se fijan en sus manos tiene el Ether Gear activado, o sea que lo está usando y por eso puede hacer esos movimientos, no está flotando, controla la gravedad de algún objeto o algún área en específico, es decir aquí no está volando sino que está cayéndose hacia arriba, para tomar la mano de una chica que está sobre una nave pequeña, esta chica es Rebecca o Becky de cariño y el gato se llama Happy, es complemento de ella que es un personaje principal que también me gusta mucho, inmediatamente hay una imagen del pasado de estos dos y por cierto ese momento tiene dos cosas importantes, una se va a explicar pronto pero el más importante no va a ser revelado en esta temporada, en esta secuencia los tres van dentro de la nave que vimos antes, la azul pequeña que tiene forma de pescadito. Quien toma la siguiente escena es Waze que quita a Becky y toma el timón de la nave, es un momento diferente aunque parece el mismo de la toma anterior, tienen todo un arco de diferencia en tiempo aunque en el opening se vea un poco engañoso, a espaldas de Waze vemos que sale un viejo el cual no te voy a decir el nombre porque sería ser spoiler, simplemente diré que no es coincidencia que haya salido detrás de este rubio guapo, también vemos a la bilia creo que se llamaba la chica de pelo azul que es un personaje secundario no tan frecuente y a otros dos que son extras que de plano no importan, una cápsula se abre y vemos a una mujer, esto también es un momento de la serie no simplemente algo representativo igual que la toma que le continúa, de fondo son dos tipos de naves distintas enfrentándose y en primer plano una mujer y un hombre que son igual secundarios pero bastante interesantes, él es digamos un policía y ella es una pirata espacial aunque su relación va bastante más allá de eso. Pasamos a una toma de los enemigos que van a aparecer, importante es este verdecito y este panzón blanco, los demás pues solo son circunstancialmente, no para toda la obra, esta chica también es bastante importante pero al igual que el viejo de hace rato sale de la espalda de esta otra tipa, no es por coincidencia sino que transmite la situación que existe entre ambas, vemos los ojitos de pino, una pequeña robot que igual forma parte del equipo principal, aunque es como el gato, un apoyo. Y luego hay unas patas que además de que ya antojaron, ese efecto de que escurre una gota de agua y cae en el fondo de espacio no es porque se vea bien, es un lugar físico pero en cuanto a espacio, porque en cuanto a tiempo no tanto, ya van a entender en la serie y vemos la cara de la dueña de esos pies que es Xiaomei, un personaje extraño muy peculiar porque tiene el papel de ser narrador externo a la obra pero también en algún punto se involucra directamente con los personajes aunque no es parte del cast de personajes principales por decirlo así, es algo rebuscado pero es muy buen recurso. Luego hay unas escenas de pelea que se ven horribles, no es que estén mal, de hecho se ven muy dinámicas y vistosas, me refiero a que como no ha salido oficialmente y esto está grabado de la transmisión, tiene muy mala calidad y cuando se estrene pues esto ya se va a ver bien, se nota bastante fluida la animación y cada una de estas escenas de un segundo representa algún combate que si vamos a ver en los capítulos. Seguido de esto vemos planetas que se envuelven por esta cosa roja con negra gigantesca, no es trabajo de arte, es un ser vivo llamado cronófago y pues ya viste todo el tamaño que tienen, se come planetas, aunque no es un ser tangible directamente, de hecho no se come los planetas o los seres vivos o energía sino que se alimenta del tiempo pero del que está en un lugar específico, es un efecto extraño pero es muy interesante, se sale de los viajes del tiempo clásicos tanto en causa como en efectos. Toma épica de los personajes que ya vimos dentro de una nave donde el prota está sentado en un trono, no por verse piola realmente tiene este cargo de rey demonio, pero pese a llamarse así ni es un rey como tal ni existen los demonios acá es solamente un título extraño, la cámara se mete en su ojo por alguna razón, no sus ojos no son importantes y vemos primero a su abuelito pero ese x y a michael como viejo o descompuesto sonriendo representando un evento del primer episodio seguramente que es bastante bonito y emotivo por el mensaje que te da aún sin haber conocido a los personajes. Y ya terminando vemos a una nave enorme, parece un ser vivo pero es una nave y de hecho es la Eden Zero, de ahí viene el nombre de la serie y es la nave en la que viaja el protagonista y sus amigos y cuando se va vemos volar por el cosmos a esta cosa, aquí es lo contrario, parece una nave pero es un ser vivo, un dragón y no es como los de la época medieval aunque su nombre es en honor a esos y esto pues es lo que se veía al inicio como un cometa, no era un cometa, era un dragón gigantesco volando en el cielo. Y al final hay un alejamiento y todo lo que vimos está en la mano de una figura femenina gigantesca que se llama madre, es básicamente dios y los misterios que oculta son leña para el fuego de esta historia. Y ya para cerrar ahora si vemos a nuestro staff protagónico, los cuatro personajes principales y las dos mascotas, el gato y la muñequita pino, de la chica de kimono no les dije el nombre, se llama Homura. El opening me parece bueno, nada del otro mundo, está bonito, está vistoso o al menos lo va a estar cuando ya lo hayan sacado con buena calidad y expresa muy bien lo que vamos a ver en estos primeros episodios de la serie, no es toda la temporada obviamente pero si algunos arcos que no son tan largos, la canción lo mismo suena a opening pero no es de mis favoritos y ahora vamos con el ending que la canción es bastante más agradable a mi parecer. Inicia con una versión chibi del prota y la chica principal, Becky con su gato happy les digo que cuentan como uno solo y están sobre la nave del inicio del opening que es de ella, la nave de Rebecca y van pues felices con la canción y pues de fondo pasa un planeta donde hay tres personajes, el mismo planeta y los mismos personajes que dije en el opening que no era necesario que recordaran, no son tan importantes y al pasar por otro planeta en la nave se suman pino y el rubio y bueno no es porque sea así nada más por casualidad sino que los pusieron en el orden que se añaden en la serie. Luego vemos muchos dibujos estáticos, no son originales sino que son portadas del manga redibujadas y coloreadas para aparecer en el ending y me parece un buen detalle que muestran este guiño al trabajo del mangaka, siento que le da más valor al ending y por cierto algunas portadas reflejan cosas importantes de la historia y otras son simplemente dibujos bonitos y ya. Luego poco más de lo del inicio van en su forma chibi y pasa la pirata en la nave pirata y luego pasa el policía espacial en la nave de la policía espacial y hay otro planeta con un árbol que es justo como se muestra uno del manga, o sea no se inventaron aquí los diseños de los planetas, son los que si están en la historia. Hay un par de guiños más, sale un cronófago de esos monstruos que comen el tiempo que les dije del opening y la chica de pelo verde que despertaba está ahí, esta vez sobre una nave enorme que es la Eden Zero, ahí ya saben más o menos de dónde despertó y bueno está todo chibi kawaii bonito, más portados del manga pero ahora con créditos y luego por un instante vemos a un cubo con un corazón, es un Bcube que es un aparato futurista que es cámara y proyecta imágenes como hologramas y puede hacer llamadas y otras cosas, hay gente que es Bcuber que es algo así como youtuber y de hecho Becky hace vídeos en Auneco Channel que es su canal donde nadie la ve o sea que es como yo. Luego las dos naves la Eden Zero y la nave chiquita van ahí felices y pasa una estructura extraña y si se fijan en sus puntas hay siluetas que sólo se van a ver como puntitos negros pero son estatuas y esto me da esperanzas de ver animado el arco de digitalis y con ello a Hermit que es mi waifu de esta serie aunque según yo esto estaría hasta la segunda mitad de la temporada y ya habrían cambiado el ending así que no sé qué pensar pero bueno vemos a un dragón volando hacia madre la que les dije que es dios apegándonos al concepto del creador universal pues es la madre de todo. Y bueno esta madre está dentro del cubito de Becky que la vemos feliz con su placa de un millón de suscriptores evidentemente inspirada en la de youtube, esa no sale en el manga pero me parece un buen detalle y lo triste aquí es que luego nos muestran que eso es un sueño que ella está teniendo dormida sueña con llegar al millón pero que madre estuviera allí no es coincidencia porque en ese universo hay una leyenda que dicta que quienes logren llegar a ver a madre van a poder cumplir cualquier deseo muchos lo intentan pero hasta ahora no hay ninguno que lo hayan logrado. El ending tiene menos cosas que mostrar o sea si hay algunos detalles pero la verdad es que se centra más en ser bonito y divertido que en ser descriptivo con la serie pero no me parece algo malo siento que esa no es la función del ending es la del opening así que me parece bien distribuido esta división de efectos ambos me gustaron les digo ninguno me vuela la cabeza pero siento que están bastante bien y bueno básicamente eso es todo lo que nos muestran si eres suscriptor de este canal probablemente ves my hero academia pues los episodios de esta van a salir el mismo día así que te invito a dedicarle media hora más después de ver el capítulo de boku no hero y la ves también no es una serie muy profunda ni muy complicada simplemente se centra en ser divertida y me parece que lo logra te dejo en la descripción un vídeo que hice hablando del manga ya un análisis más centrado en la historia como tal por si te interesa y bueno ya eso es todo ya puedes dar like suscribirte todo eso que me ayuda ya sabes y puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como ya aaron barragán novio de rana o sea el mat mon blue el emilión creo que así se dice pero tiene números está extraño y save el king un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo los quiero mucho cuídense bye no